Jorge. Marcelo, muchísimas gracias. Nosotros estamos en Chile y Valdivia. Esta es la zona de Mariano Moreno, lindante al barrio Cuyaya. Fíjense ustedes lo que está pasando. Hay un trabajo por parte de bomberos, de la policía de la provincia. Nosotros nos hemos alejado un poco a pedido de los mismos efectivos para poder ver qué es lo que está sucediendo con una pérdida de gas por parte de la casilla que fue impactada por este taxi compartido. Hace minutos acaba de suceder eso con un chofer que no se sabe bien por qué perdió el control del vehículo y por qué impactó en esta vivienda. En estos momentos lo que se acaba de hacer es cortar lo que es la llave de la salida maestra de gas, pero a media porque se sigue escuchando todavía el ruido. Ha llegado entonces el cuerpo de bomberos, se ha interrumpido lo que es el tránsito por Chile y Olavarría. Esto ha preocupado mucho a los vecinos de la zona que han tratado de buscar explicaciones de lo que ha pasado en este lugar. Más abajo, en una sombra, se está atendiendo al chofer de este taxi compartido. Fíjense ustedes, está la ambulancia del SAME que fue abajo de ese árbol para poder también asistir a este chofer y tener más precisión de lo que ocurrió en este, que es un incidente vial pero con consecuencias en esta vivienda. Jorge... Vamos a ver si podemos hablar con el oficial. Sí, sí, Marcelo. Oficial, disculpe, estamos en vivo por Canal 7. ¿Cuántos venían en el taxi compartido? Hasta el momento que tenemos conocimiento sería un solo ocupante. No se sabe por qué se impactó la pared. Lo que se produjo fue, por lo menos establece, está trabajando personal de la Sionel 30. Había mucho temor por el tema de lo que estaba perdiendo gas y salgas. Pérdida del gas natural y por motivo del cual se produjo los cortes y reducción de tránsito por parte del comando y seguridad vial. Le agradezco mucho. Sí, Marcelo, te escucho. Te iba a preguntar, Jorge, si no está la gente de la empresa GasNor que seguramente debería tener algún tipo de guardia para ir a ver lo que sucede, ¿no? Sí, en estos momentos lo que más rápido fue es el accionario de bomberos que es lo que vieron ustedes en vivo y todavía siguen allí los efectivos del cuerpo de bomberos tratando de ver que se pueda entonces interrumpir esa llave que es la conexión que tenía esta vivienda. Imagínate, ha impactado este auto. Mirá cómo ha quedado encrustado, Marcelo. Sí, sí, sí. La pared. Pero impactó en la zona donde están los servicios tanto lo que es el gabinete donde va el gas como así también donde está el pedidor del alumbrado o de la luz que tiene cada una de las viviendas. Así que en estos momentos es un accionar que se esté dando con las fuerzas que llegan en este instante. Por ejemplo, recién lo hizo bomberos, también lo hizo el SAME, se hizo por parte de Seguridad Vial este operativo para que se pueda evitar que transiten vehículos por este lugar. Así que la verdad que ha sido una situación bastante compleja por el tema de esto de la pérdida del gas pero también por el impacto porque fue fuerte. Señora, vemos que ustedes estaban preocupadas. Sí. Sí, estamos en vivo pero no nos va a salir en cámara. Sí, sí. No es la primera vez que chocan. Esa subida es un peligro. No sé si... No sé si que tiene esa subida pero la verdad que es la tercera vez que pasa esto. Y bueno, desesperado como... ¿A qué hora sucedió esto? Hace media hora. Pero en este caso no sé qué pasó porque el señor recién salió a trabajar pero no sé cuál fue el problema. Pero bueno, en otros casos anteriores fueron porque bajaban alcoholizados. Esto es la parte más alta que tiene la Valdivia. Es un pasaje. ¿Lehículo venía desde allí? Claro, venía ya para salir a trabajar. No venía por Chile, digamos. Claro, salía para trabajar. Sí. Le agradezco mucho ese dato de sin... Por favor. Entonces, Marcelo, para tener una idea nos vamos a acercar para que se pueda tener en cuenta el recorrido. Fíjate, vamos a ver con David si podemos enfocar la subida que nos dice la señora donde hay también una moto de la policía que está interrumpiendo el tránsito. Y fíjate vos la subida que hay desde Valdivia hasta Chile. Entonces, aparentemente, según el testimonio de esta señora, habría venido el vehículo por este lugar y habría impactado de lleno en este domicilio que está ubicado sobre Chile. En principio podría haberse quedado... Ahí tenemos un poquito más de claridad, ¿no? Digamos, Jorge, en principio podría haberse quedado sin frenos, digamos, por cómo se ve la situación, ¿no? Eso es lo que se está tratando de ver porque este conductor venía sin pasajeros. Claro. Según lo que nos acaba de confirmar también el oficial y, bueno, no se ven más que daños materiales en el vehículo. El hombre, el chofer... No hay heridas de sangre, nada. Claro, vemos el chofer que está siendo atendido allí por la ambulancia del SAME. ¿No has tenido oportunidad de charlar con los enfermeros, con los paramédicos? No, aparentemente lo que está haciendo ahora es ser asistido y con algún familiar que también estaría en cerca porque, según el testimonio, este chofer estaría por cumplir recién su jornada laboral. Claro. Así que capaz que se estaba dirigiendo a trabajar y, bueno, se le habría producido algún desperfecto en el vehículo, es lo que suponemos. O se habría apagado el motor, se habría cortado los frenos, capaz que esas son consecuencias que hay que establecer ahora con las pericias que hagan los bomberos, ¿no? Jorge, otra de las cuestiones, el olor a gas se siente allí en la zona, han logrado cerrar la llave, ¿cómo está la situación? Sí, sí, ya está todo controlado y el cuerpo de bomberos ya actuó rápido, entonces, ahora se puede ver hasta en los mismos efectivos transitar en los alrededores ya de lo que va a ser la intervención acá en calle Chile. Excelente, trabajo en contacto obviamente por si se genera algún otro tipo de inconvenientes, ¿eh? Sí, en estos momentos se acaban de venir técnicos que están también para supervisar el tema de la obra de gas, acaba de pasar un vehículo y se va a ver entonces cómo baja el técnico como para que también pueda ayudar a los bomberos y pueda también ver la situación, ¿no? Ahí está. Esto es lo que estamos viendo en vivo acá en el barrio Mariano Moreno. Marcelo. Gracias, Jorge, abrazo grande, obviamente estamos en contacto. Hasta luego. Continuamos con más información.